No es la luna la que veo en el fondo del estanque Está en un solo su reflejo Que me sirva de experiencia A veces lo deslumbrante Simplemente desapariencia Casi siempre me equivoco Y es que puedo ver tan poco A miro a la flor del fruto Nunca la sucia raíz Y si de esto estoy seguro No existe la flor del fruto La verdad lo esencial Nunca está en un superficial No es el límite del monte lo que alcanzo a divisar Está en un solo el horizonte Siempre cometo el error De anticiparme a juzgar Sin grandeza de alisar Casi siempre me equivoco Y es que puedo ver tan poco A miro a la flor del fruto Nunca la sucia raíz Y si de esto estoy seguro No existiera flor ni fruto La verdad lo esencial La verdad lo esencial Nunca es tan superficial Daniel lo que encontré Dentro de un colmenar Dentro de un colmenar Dentro de un colmenar Dentro de un colmenar Lo dijo el palanar Lo esencial no es el lugar Ni la forma ni el color De un colmenar De un colmenar Casi siempre me equivoco Y es que puedo ver tan poco A miro a la flor del fruto Nunca la sucia raíz Y sin esa estoy seguro No existiera flor ni fruto La verdad lo esencial Nunca es tan superficial